Bueno, vamos a arrancar el video como lo haría un Tzabi, sin ningún saludo. Amigo, vamos a tener una Pancho Session con un Tzabi. Me jodés. ¿Comienza la Pancho Session con un Tzabi? Sí. Pero les quiero aclarar esto, esto no estaba preparado. No. El chau vino a mi casa, a mi casa, a grabar un club de los F y me dijo Bueno, ya fue, ya que tenemos tiempo, grabamos una Pancho Session. Sí. Vamos a grabar una Pancho Session. Obvio. ¿Estás listo para comerte mi Pancho? No sería la primera vez, no. No, no, no. ¿Qué onda, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo Videaco. Ahora, yo no lo digo así. ¿Lo digo así? No, yo soy Luisito. Ahora, yo soy Luisito. Hola, amigos. Bienvenidos a un nuevo video perturbador. Y en especialmente perturbador, estoy con mi amigo un Tzabi. El rey Palomo, aquí, en carne y hueso, para hacer una Pancho Session con el señor Dross. Amigo, esto es muy... O sea, no iba a hacer una Pancho Session, pero me dijo Che, amigo, ya fue, me quedó más tiempo, almorzamos. Y le digo que almorzamos Pancho, vamos a hacer una Pancho Session. Y literalmente... Literalmente le dije así, vamos a hacer una Pancho Session. Y tipo, ni le pregunté. Está inclinada la cámara. Un poco, ¿no? Le voy a dar un toque Edgy. Yo quería ser Edgy. Mal. Pero bueno, vamos a comer unos Pancho Session ahora, amigos. Así que, bueno, nada. Ni hice las preguntas para Xavi. Bueno, las voy a improvisar ahora. ¿Es verdad que te gusta el peiné? Sí, puede ser. Muchas gracias. Ok, puse el agua a calentar. ¿Estás buscando un espejo para peinarte? Sí, para ver cómo estoy de pelo. Ahí, mirá. ¿Really? Sí, un espejo, ¿lo viste? Atrás tuyo. ¿What the fuck? Me desperté a las 7 de la mañana. Para bañarme, afeitarme y teñirme. Así. Salía a las 9 de la mañana. Ah, ¿te viniste re preparado para el club de los jefes? Digo, para los, o sea... Para dos cosas. ¿Para dos cosas? Vamos a hacer salchichas Edgy en agua. Eso es el Monster. Ah, las salchichas Edgy van en el Monster. Sí, ¿sabes que no sé pronunciar la palabra Edgy? Chao, yo tampoco, me recuesta, amigo. Bueno, voy a poner las salchichas. Vamos. Un Xavi. Ya casi están las salchichas. Ahí están las papitas de limón. ¿Qué le pones al Pancho? ¿Querés algún aderezo? Seguro. ¿Qué hay? Sí. No está en el arsenal de aderezos. No hay limón. Estoy indignado, amigo. Tienes todo menos mayonesa. No, no, no pongo con mayonesa, amigo. ¿Tú puedo hacer que en serio no te...? ¡Abuela! ¿Tienes a mi abuela pero no tenés mayonesa, amigo? ¿Qué onda? No te enseñé una abuela en la heladera. Sí, amigo, esto está por explotar. Listo, ya está. Tuki. Ok, quiero decir que este video es muy inesperado. Estamos usando el celular de un Xavi. Si se nota mucho el cambio de calidad. Igual no significa que tenga nada de malo que tenga su celular con mala calidad. Quiero aclarar eso, por favor, pero... ¿Estás insinuando que le coman la calidad? No, 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 no. Pero, o sea, no sé, debe ser... Va, yo tenía como un filtro en tu cámara. O tal vez el mío tiene. Bueno, no importa. Bueno, Xavi, mira el Pancho que se preparó. Xavi con barbacoa y con papitas. Es la primera vez que voy a probar barbacoa en mi vida. Otra cosa que quiero aclarar es que con Xavi, tipo, no me pasa que estoy nervioso como si fuera un youtuber, sino como que lo veo más que un youtuber como un amigo. Así que, nada, es... Es bonito. Bueno, amigo, la primera pregunta es, como siempre... Esto no es una entrevista, es más una charla de amigos, ¿no? Claro, una charla de amigos. ¿Estás para romper el hielo? Sí, sí. A ver, perfecto. Ahora vamos a regresar con la pregunta. Primera pregunta, Benja. ¿Cuánto ganas en YouTube? Escucha, amigo, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás en un momento feliz de tu vida? Sí, sí, digamos que sí. O sea, no me puedo quejar. O sea, no hay nada en lo que yo me pueda quejar. Así que, digamos que sí. Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Bien. ¿Tenés muchos programas en la cabeza o...? Quiero creer como cualquier persona. Quiero creer. Están en los comentarios, no, mi vida es perfecta, soy la persona más feliz del mundo. No como vos, pobre, ¿entendés? Probablemente, Santiago Gutiérrez comente eso. Sí, Santiago Gutiérrez. Santiago Gutiérrez de mierda. Que matamos un... ¿Por qué lo insultás tan mal? Porque sí, porque tiene la mejor vida que yo. Vos mirás si querés a esa cámara, a la que quieras, mira vos. Estás hablando vos, no a la cámara. ¿Qué onda con Tita? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Escalamos de una. Oh, está complicado el asunto. Es que muchas personas me preguntaron... La verdad es que... Muchas preguntas... Porque en el sacano estoy improvisado, no preparé ninguna pregunta. Muchas preguntas me dijeron personas, así. ¿Qué onda con Tita? Tita, los que no saben, es una youtuber, es una streamer. ¿Qué onda con Tita? Parto del vamos. ¿Qué onda qué? Son amigos, ¿no? Sí. Quiero que sepan que si yo le hago las preguntas así, es porque tengo mucha confianza con él. Entonces, lo jodo. Es como que el chabón ya le conoce todos mis pecados. O sea, tipo, son amigos chill. Son amigos chill. Sí, muchas personas no shippean y eso, pero... Nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Más que nada, lo tomamos a joder, ¿entendés? Mientras que el shippeo en sí, que no se extienda más... Claro. Que no vaya lo turbio, tipo, un rule de 34 o por ahí, yo voy a ver... Ok. Todo aceptable. Ok. Pero... ¿Te jodiría que pongan el título dos puntos? Creo que me gusta, Tita. ¿Te jode? Sí, yo haré la mierda. Un sabi, ¿le gusta a Tita? Así. Para los que no saben, a lo mejor subo esto en el club de los jefes, pero en club de los jefes decimos que un sabi va a dejar de ser el editor de mi canal y cuento por qué. Así que, si es antes, vayan a verse en el video y si es después, esperen ese video. Un sabi querido, vos ya sabes, públicamente lo has dicho más de una vez. ¿Vos sos papá? Sí. Bueno, y qué onda, o sea, ¿cómo fue un poco el enterarse que vas a ser papá? Sí, fue una piña en la cara, básicamente. Es como que no te la veías venir, es como que estaba el miedo ahí, claro, porque, che, obviamente, semanas antes, o días antes, decían mi ex, o sea, mi pareja en ese entonces, que no le venía ni nada y estábamos preocupados. Y en el momento en que se hizo el test de embarazo y le dio positivo, yo, te juro, no sé, me quedé helado, sentí una punzada fuerte en el pecho y dije, ¿qué hago? Me sentí contra la pared, ¿entendés? No sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, ¿entendés? Como que los dos nos quedamos re dos puntos O, ¿entendés? Sí, claro. Nos quedamos re duros. Y con el tiempo corte, lo fuiste procesando, ¿no? Con el tiempo lo fui procesando, mirá, te soy sincero, nunca lo terminás de procesar. Hasta el día de hoy, o sea, me pongo a pensar y digo, che, no puede ser que en serio tenga una hija, una hija que tenga cuatro años, ¿entendés? Yo tengo veintiuno, te voy a tener la idea que es la más. Obvio, obvio, sí. Feliz, pero con el mismo. Pero bueno, fue fuerte. Fue re fuerte. Lo bueno es que mi viejo se lo tomaron re bien, se lo tomaron re bien. Bueno, re bien. O sea, yo pensé, no, me echan de casa, ya está, a vivir en un puente, a vivir de la ruta, ¿viste? Y se duró un solo de esa rama y no. Qué bueno, bueno, qué bueno que tengas unos padres que te apoyaron en eso. O sea, cualquier padre que manda la mierda, a la primera te mandaron la mierda o... No, 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 se pusieron, se pusieron feliz. Y me tiraron la data. Tu hermano también fue padre a la misma edad, ¿sabías? ¿Tu hermano por mis años tiene? Uh, me va. Detalles sobre mí, yo de mi familia hace poco y nada, incluso si llevo en la misma casa. Creo que tiene treinta. Creo que tiene treinta. Creo. Creo. Ok, está muy bien, le mando como si nos llamas tu hermano. Jonathan. Hubiera sido muy bueno, un sabo, ¿viste? Un sabo. Perdón, perdón, perdón. Bueno, te mandamos un saludo, Jonathan. Te mandamos un saludo mío. Ok, muchas personas a los que conocen un sabi tienen muy buenas anécdotas. Muy buenas anécdotas, animadas y muy piolas. Se rumorea de que son inventadas. Porque no puede ser que tengas esa clase de vida tan traijal. Dicen, yo te creo, pero ¿son inventadas? No, no son inventadas. Algunos dicen, no, son inventadas porque ¿cómo es posible que saques de todos los robos? ¿Entendés? No, porque en mi barrio, ni te preguntan la verdad, te meten un tiro de... Bueno, amigo, es tu barrio, el mío, no, el mío, qué sé yo. Son buena onda, ponés dentro de todo. Son repiolas. Son repiolas los chorros, ¿viste? Me dejan correr, ¿va? O son lentos, no sé, pero ponés a pensar. Tampoco son exageradas. No son exageradas. O sea, exagero yo el humor, pero no son exageradas. Son tan cool como pasaron. O sea, no me telestransporté de un punto A a un punto B, pero sí corría a la velocidad que equivaldría a una telestransportación, ponele. No, claro, sí, sí, sí. O sea, es que también hay cosas de pensar de que, bueno, si alguien viene y te quiere robar, no vas a sacar el celular de, eh, me quiero robar, ¿entendés, no? Lo primero que pienso yo es, bueno, entro a correr, ¿viste? Y después, bueno, vemos, ¿viste? O sea, mira, algo que tiene un chai muy bueno, que ya también lo dije en el club, lo sé, pero para mí es uno de los mejores youtubers que fuera, pero fuera joda, al menos de lo que hace es muy bueno que cómo cuentan las anécdotas, amigo. El del camión, amigo, la contaste de una manera tan buena, amigo, que enamoraste a la audiencia, o sea, es muy bueno. ¿Tiene un dato curioso? ¿Cuál? Es la segunda vez que cuento esa anécdota. Ya la había contado en un viejo canal, pero no tuvo la repercusión que tuvo ahora. La había contado, creo que por el... No, la había contado justo en el año que sucedió. En mi viejo canal, cuando tenía otro canal. ¿Qué onda tu viejo canal? ¿Era Piola? O sea, ¿qué subías? Se llamaba un sabi también. Tipo, cero creatividad, ni inventarme otro nombre, ¿entendés? Pero está perfecto, está perfecto. Subía cosas random, o sea, subía de todo. Se me pintaba subir gameplay, subía gameplay, se me pintaba subir que hay una anécdota, ¿Qué hace? ¿Qué hace a los 100 subs? Sí. El tema es que ese canal la pegó con videos de lucha libre, ¿entendés? Porque una vez me pintó hacer un top de lucha libre y ese video llegó a las 100K. Ah, pará, pará, pará. Yo cuando hablo... De mi primer canal, mi máximo video tenía mil visitas. Es que yo te juro, cuando llegó a las mil dije, ¿qué? ¿Cuántos fotos hicieron? Cuando llegó a las 100K yo tenía 10.000 suscriptores. ¡Eeeeh! ¡Posta! Eso fue un canal empresario. Yo dije, fue. Ya está, listo. Ahora voy a empezar a cobrar los que yo. Por video, ¿entendés? Pero en ese entonces existía Machinima, ¿te acuerdas? Era Tiempos de Oro. Y bueno, pero te juro que no caí. Pero el problema cuál está. Las personas de ese canal solamente querían contenido de lucha libre. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando un video la pega. Claro, claro, claro. De un video de un tema en específico, las personas quieren más videos de ese tema en específico. Y entonces, un canal de que los videos de lucha libre rondaban entre esas vistas, ¿entendés? Un video de una anécdota, nada que ver, llegaba a las 2.000. Yo quedaba re X, ¿entendés? Bueno, igual para un primer canal, amigo. ¡Qué carajo! Yo en mi primer canal, amigo, tenía 40 visitas. Y era un logro. 45 a veces, 50, ¡epa! ¿Te lo digo lo que hacía antes? ¿Qué? No, no, casi eso. Antes, YouTube no te contaba cuando vos le das F5, ¿entendés? Entonces, cuando yo subí un video y le daba para el culo, entraba a mi propio video y le daba F5, 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 F5. Para que suba la visita, así, que se ha aumentado mi ego, ¿entendés? Pero te juro que le hacía hasta que llega a 500, así, pa, pa. ¿En serio? Me quedaba así, ¿entendés? Y dije, no, hasta que no llegas a 500, ¿no? Era un video que tenía dos vistas y 498 mías de puro hacer F5. ¡Qué hijo de puro! Escucha, González, hacete tu rachito. Escucha, amigo, ¿estás en pareja? Soltero. Soltero. 100% soltero. ¿Estás hablando con alguien? No. Piola. O sea, sí hablar, pero en plan cachondeo, ¿eh? Claro, sí, 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 sí. En plan to chango o así, tranqui, a ver qué pasa. Pero es que no es amistad, porque yo no quiero pareja, ¿entendés? Bueno, bien, bien, bien. Me hace que mucho que no, para mí. O no es algo que es para mí, ¿entendés? Bueno, bien, 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 bien. Piola. Bueno, bien, boludo. Bien, loco. Tuviste respuestas muy buenas, amigo. Muy buenas. No sé con qué pregunta arrematarte, porque no preparé la última. Pero te voy a preguntar... ¿Cuánto ganas en YouTube? ¿Cuánto? Lo último que te voy a preguntar es... ¿Te sentiste cómodo? Sí. O sea, no solo con este video, sino con el otro. O sea, tipo, venir a mi casa, ¿te sentió cómodo? Sí. Bien, no fue incómodo. Es verdad que tuvimos mucha... Como que fue muy tranqui, como que... Sentía que te conocía desde hace tres años. Mal. Así que, bueno, un Xavi. Muchas gracias por venir al canal. No vas a preguntar cómo sería mi armadura de Minecraft. Es que no es... Estaba esperando esa pregunta. No me la vas a preguntar cómo va a ser mi armadura de Minecraft. Es que por el video, amigos, fue tan bien esperado este video. Actualmente, actualmente. ¿Cómo sería tu armadura de Minecraft? Le doy el ejemplo a la audiencia, si sos la persona más millonaria del mundo, tendrías full lederite, si nos referimos a la guita. Que sea una mezcla de guita y de tu nivel como youtuber. Que sea una mezcla de todo. ¿Cómo te sentís vos hoy en día con tu armadura de Minecraft? ¿Qué tendría un Xavi? Full hierro. O sea, estoy buscando diamante. O sea, estoy full hierro. Ahora mismo estoy minando, buscando diamante. Si viene alguien, me puedo agarrar las piñas tranquilamente, ¿entendés? Bien. No literalmente, porque... Me rompearon en el anónio hace poco. Se peleó con un vendedor de medias. Sí, boludo, la puta madre. Bueno, bien. O sea, estoy chido, estoy encaminado, sea lo que voy, ¿entendés? Entonces, full hierro, todo hierro. Pico de hierro, también buscando diamantes, ¿entendés? Buscando el éxito. Y espada de hierro porque me sabe defender. ¡Uepa! Se sabe defender. Bueno, bien, Xavi. Bien ahí, full hierro. No hay escudo de hierro, esas cosas. No solo hay un escudo. Solo hay un escudo. ¿Tenés escudo o no tenés? Me basta con la espada. Mirás arriba con la espada. Fue un ataque, nada de defensa, chavo. Bueno, Xavi, ¿cómo te sentiste en el video? Súper cómodo. Viola, muchas gracias, amigo. Súper cómodo. Gracias por venirte. Dos videos grabó, vino y ahora vamos por el tercero que va a ser para otra plataforma. Probablemente, Twitch. Bueno, ¿qué seguiste al final de todos los videos? Tomen agua.